Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes en este 28 de febrero, por supuesto, para hablar de la noticia mundial, y es la situación, la guerra que se está viviendo en Ucrania, en donde, por supuesto, hay unas decisiones económicas, unas sanciones y unos bloqueos, y aquí en Colombia ya se está advirtiendo que, bueno, que todas esas medidas podrían tener unas implicaciones para nuestro país, y por esa razón, nuestro invitado es Rodolfo Correa, Secretario de Agricultura de Antioquia, para hablar justamente de las posibles consecuencias que podría traer esto para el agrocolombiano. Doctor Correa, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, un cordial saludo para ti y para toda la audiencia, un gusto estar aquí. Doctor Correa, bueno, concretamente ya usted conocerá, por supuesto, todas las sanciones que hay en contra de Rusia, de que se quiere generar una asfixia económica para intentar frenar esta guerra, pero la pregunta es, por supuesto, ¿podría esto tener alguna consecuencia en Colombia? Mire, Diego, las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania son más profundas de lo que cualquiera se pudiera imaginar. ¿Por qué? Porque debemos comenzar, Diego, por señalar que Colombia sufre actualmente una profunda y grave crisis de soberanía alimentaria. ¿Eso qué significa? Eso significa que Colombia no tiene la capacidad de producir de forma autónoma la comida que consume. ¿Por qué sucede esto? Hombre, porque 60 años de conflicto armado, 60 años de violencia en el campo han terminado con un campo en ruinas. Si hay algo que las FARC le ha dejado a este país es la ruina del campo colombiano. A partir de allí, entonces, la falta de industrialización, los desplazamientos de nuestros campesinos, la falta de una política agraria también, ya que es gran responsabilidad también del Estado, que le vuelva los ojos al campo y que le vea al campo las condiciones de productividad y competitividad que requiere, han sido las grandes causantes. Por eso, cualquier cosa que suceda en el mundo, Diego, y que tenga alguna repercusión en la cadena de producción, suministro, tanto de alimentos como de insumos, va a terminar generando una crisis aún peor. Le pongo un ejemplo. Colombia, para realizar su actividad productiva de alimentos, necesita importar, oiga pues la cifra, el 95% de los fertilizantes que consume. Estos provienen de varios países, pero quiero hacerle solamente un ejemplo específico. El ejemplo específico es que el 42%, oigo pues, el 42% de la urea, que es el principal fertilizante químico que se usa en los campos colombianos, es traído de estos dos países. Es decir, un 29% proviene de Rusia y un 13% proviene de Ucrania. Luego entonces, las consecuencias de esta guerra son realmente alarmantes para la productividad agrícola colombiana. Le decía ahora precisamente que no tiene Colombia soberanía alimentaria y aquí esta es una de las pruebas concretas de que no tenemos este condicionamiento. Ahora, las demás sanciones, seguramente ahora hablaremos de ellas, tienen una repercusión aún peor en este panorama, mi estimado Diego. Claro, doctor Correa, esa cifra que usted entrega del 95% de importación de los fertilizantes, pues es preocupante, porque sin duda, en medio de todo esto que está pasando con Rusia, uno podría pensar que ahí sí va a haber una repercusión directa aquí en Colombia, ¿no? Van a empezar a subirse los costos de la producción alimenticia. Bueno, con respecto específicamente al tema de los fertilizantes, Diego, puedo decirle que los costos se van a empezar a aumentar para la producción de alimentos en los próximos 45 a 90 días. Tampoco es, digamos, una cosa de hoy para mañana por esa razón. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de las transacciones alrededor de los fertilizantes se han venido efectuando y eso se paga con un mes, dos meses y hasta tres meses de anticipación. Muchos de ellos, porque recuerde usted que no viene por barco, muchos de ellos están ya en camino. Entonces también tenemos que estar muy atentos para que no vaya a haber, digamos, por ahí algunos avivatos que se las pasen de listos y entonces quieran aplicar los incrementos y los insumos desde ya. No. Ahí, como le digo, puede demorar entre 45 y 90 días, es decir, cerca de tres meses. Pero lo que sí es muy preocupante, Diego, es la medida que se tomó el día de ayer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de imponerle una sanción económica a Rusia. Esa sanción económica, ¿en qué consiste? Consiste en la exclusión de Rusia del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es la plataforma de comunicación interbancaria global, son más de 11 mil bancos de cerca de 200 países, que cada uno de ellos tiene un código, Diego. Con ese código es lo que le permite realizar transferencias bancarias de cuenta a cuenta en otros países. Es decir, banco que no tenga el código SWIFT no puede realizar o posibilitar transferencias desde la cuenta de sus clientes a cuentas de otras personas de otros bancos en otros países. Entonces, le pongo un ejemplo, Diego. El año pasado nosotros en Colombia exportamos hacia Rusia más de 15 mil toneladas de carne. Esas 15 mil toneladas de carne costaron cerca de 63 millones de dólares. Hoy estas exportaciones siguen aumentando. Significa que los compradores en Rusia le envían el dinero a nuestros productores ganaderos a través de las cuentas bancarias utilizando el código SWIFT. Si esa medida se aplica hoy, significa que mañana no tendremos forma de recibir el pago por las exportaciones de ganado realizadas, por lo que forzosamente nos veremos a obligados a suspender las exportaciones de carne hacia Rusia, que hoy es el comprador número uno a nivel mundial de carne colombiana. El segundo de los Estados Unidos, pero hoy Rusia es una potencia consumidor de alimentos. Le cuento, por ejemplo, que Rusia importa el 70% de la comida que se consume. ¿Esto qué significa? Esto significa una cosa muy sencilla, es que vamos a perder un cliente importantísimo y que las transacciones que hoy, ayer se han realizado, ya no van a tener forma de que se elegire los recursos desde Rusia hasta los productores colombianos, pero asimismo, como le pongo el ejemplo del ganado, le puedo poner el ejemplo de los productores de banano, de cacao, de plátano y los de leche, que han venido aumentando significativamente e incluso de mantequilla. Rusia se estaba convirtiendo en un gran consumidor de los productos colombianos y ahora, a partir de la eliminación del código SWIFT, estamos en una seria dificultad. Y en este sentido, doctor Correa, es la petición entonces que usted está haciendo al gobierno para eliminar el IVA? Claro, entonces, digamos que desde el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, que tengo el honor de presidir hoy, estamos diciéndole muy respetuosamente al gobierno nacional que tomemos medidas para evitar una hiperinflación. Es que lo que pasa, Diego, es que nosotros, como Secretarios de Agricultura en las regiones, somos los que tenemos que soportar en el territorio los efectos de cada situación que se presenta con la agricultura. En ese sentido, estamos diciéndole, hombre, señores, el gobierno nacional, muy respetuosamente, reconocemos que el gobierno nacional ha hecho importantes esfuerzos por el campo colombiano y que hemos trabajado en perfecta armonía, pero estamos solicitándole muy respetuosamente que consideren la posibilidad de suspender el IVA en todos los productos de origen agrícola y en la comercialización interna de todos los productos asociados a la fertilización y al estímulo de la producción, tanto química como orgánica. Eso es lo primero. Y lo segundo, Diego, que estamos solicitando es, señores, gobierno nacional, es indispensable que iniciemos ya un plan nacional de transición al uso de abonos orgánicos como única alternativa para empezar a recuperar la soberanía alimentaria que hemos perdido después de 60 años de conflicto. Y también, doctor Correa, cabe la posibilidad, hablaba usted ahora de Estados Unidos, de pedirle a ese gobierno que elimine los aranceles de los productos para Colombia también. Bueno, es importante aclarar que debido al TLC, digamos ya, Colombia mantiene cero aranceles, el intercambio comercial internacional, pero sí es necesario que Estados Unidos también nos dé una manito y busque la manera de cómo, desde el punto de vista de la estructura del precio del insumo que compramos en los Estados Unidos, se pueda de alguna manera establecer una estrategia de mitigación tributaria, porque a pesar de que no tiene aranceles, pues esos productos sí tienen impuestos internos en los Estados Unidos que terminan también aumentando el precio. Si hacemos un esfuerzo bilateral, yo estoy seguro que podemos mitigar esta inflación que está viviendo hoy el país y que tanto golpea la soberanía y la seguridad alimentaria, Diego. Y finalmente, doctor Correa, ¿ha hablado con alguien del gobierno nacional sobre esta preocupación que ustedes tienen? Pues ya le hemos transmitido al gobierno nacional a través de los viceministerios, a través de la dirección de innovación, estas preocupaciones. En los próximos días nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno nacional, esperamos poder reunirnos con ellos y también que nos ayude porque estamos buscando la posibilidad de convocar una asamblea nacional del sector agropecuario que vincule a todos los distintos sectores productivos, las autoridades, la universidad, la empresa, el estado, los productores, para ver qué futuro le ponemos al campo colombiano, Diego, porque en las actuales circunstancias la hiperinflación, gracias al precio de los alimentos es un riesgo inminente. Pues ahí está la noticia entonces, la preocupación que hay de una posibilidad de que afecten las sanciones que se han decretado en contra de Rusia en medio de esta guerra que se está adelantando en Ucrania, una afectación que podría por supuesto generarse aquí en Colombia. Doctor Correa, gracias por haber estado aquí en semana. Diego, muchas gracias por la invitación y siempre muy atentos. Un buen día. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, ingresen a www.semana.com Allí podrán encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo. Por supuesto, con nosotros ya saben que nos encontramos en las redes sociales. Que tengan buen día.